El Mundo de Mañana El Mundo de Mañana Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana Con ustedes, Mario Hernández Mis queridos amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos a este programa Y vamos a empezar a tratar este tema Basados en el libro de texto que utilizamos para este programa Vamos a ver una perspectiva muy reveladora Sobre el tema del origen y el propósito de la sexualidad humana Tal vez no tengamos tiempo de cubrir todos los detalles Muchísimos detalles que esta función humana implica Pero sería muy interesante empezar por el principio Y basarnos en lo que no se nos revela en la Biblia Porque francamente es el libro de texto que nos lleva a el momento más remoto Del cual tengamos un... algo escrito al respecto Es muy interesante estudiar cómo se llevó a cabo Cuál fue el medio ambiente en el cual apareció esta función humana Y tal vez podremos empezar a descubrir cuál es el propósito supremo Que se propuso el gran creador Que diseñó el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer Quisiera invitarlos por un momento mis queridos amigos Como siempre a que vayamos al principio Lo cual es la forma más lógica de comenzar un tema En general es la forma más lógica Entonces los invito a que empecemos a explorar el tema Investigando el ambiente idílico en el cual Se nos narra el principio de esta función en la tierra Amigos míos, veamos lo que dice el capítulo 2 y versículo 7 del libro del Génesis Como siempre ustedes saben, este es nuestro libro de texto Y presentamos la perspectiva que aquí está Hay muchas otras perspectivas en el mundo de hoy Los libros abundan y sobreabundan sobre este tema Pero yo creo que es justo y equitativo que vayamos a esta fuente de información Para ver qué información se nos da Algunos tal vez se sorprendan de ver que la Biblia no es puritana Cuando habla de esta función humana Vamos a ver las cosas tal como se nos presentan aquí Hay muchos mitos que han surgido Muchas ideas Sin embargo, únicamente cuando uno sigue fielmente lo que está escrito en el texto Entonces se puede enterar de cuál es la realidad Al respecto de lo que está consignado en este libro Amigos míos, una vez más los invito a que ustedes mismos se dirijan Al capítulo 2 del libro del Génesis Como siempre los invito, si tienen una Biblia en casa Por favor tráiganla Y verifiquen ustedes mismos paso a paso lo que vamos a decir aquí Está en manos de ustedes Ahí está, es una fuente de información que hoy prácticamente Todas las familias, si lo desean, la tienen al alcance de la mano Capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Aquí dice que lo formó Quiere decir que, tengamos en cuenta lo que dice aquí El eterno Dios formó al hombre O sea que formó todo su cuerpo Todos sus órganos Son obra del eterno Dios Tengan eso en cuenta amigos míos Si vamos a seguir lo que nos dice este texto Es obra magistral de un gran diseñador El que formó el cuerpo Aquí está entonces el eterno Dios Formó el hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Luego dice Y el eterno Dios Ahora la palabra aquí que aparece es Jehová O Yahvé Como la transcribe tal vez en forma más acertada La Biblia de Jerusalén Significa el que es El que siempre ha existido El que ha sido, es y será Por eso nos referimos tal vez en la forma más práctica En nuestro idioma castellano Para dar el significado Que es lo que representa el nombre de Dios Es lo que significa Lo que representa Entonces decimos El eterno Dios Plantó un huerto en Edén Entonces vemos que Él formó el cuerpo del hombre Y luego plantó un huerto Y empezamos a ver el ambiente En el cual se empieza a desarrollar esta escena Mis queridos amigos Plantó un huerto en Edén Al oriente Y puso allí al hombre que había formado Entonces lo pone en un huerto Y luego dice Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Fíjense como lo describe Un huerto con todo árbol delicioso a la vista Un ambiente Bueno Paradisíaco Eso es lo que se utiliza en el lenguaje de hoy Basado precisamente en este conocimiento Que se tiene lo que era el paraíso Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Y bueno para comer O sea Dios estaba Agradando a los sentidos Y es obra de Dios No es malo amigos míos Lo que es malo es No obedecer en la forma en que se debe utilizar Estas cosas Entendamos bien esto Entonces dice que plantó un huerto De árboles deliciosos a la vista Y bueno para comer También el árbol de la vida en medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y del mal O sea que aquí había Para el hombre Dos opciones Que podía escoger Pero sigamos adelante con el tema Versículo 10 Y salía de Edén un río Para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos Ah empezamos a ver un ambiente Hermoso Del jardín del Edén Un ambiente paradisíaco El hombre en un huerto con árboles Agradables a la vista Sabrosos para comer Y un río Que se repartía en cuatro brazos Y regaba todo el jardín Que ambiente más hermoso amigos míos Así fue como Dios se propuso Sigamos leyendo Veamos lo que dice el versículo El versículo 15 del capítulo 2 Del libro del Génesis Dice Tomó pues el eterno Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara Y lo guardase Fíjense que aquí el hombre todavía no ha pecado Amigos míos Pero Dios lo puso en el huerto Para que lo labrara Y lo guardase O sea que el trabajo no es maldición El trabajo es maldición Cuando el hombre desobedeció a Dios E iba a cosechar espinos y cardos de la tierra Y con trabajo habría de cosechar lo necesario Ahí se convirtió en maldición Pero aquí Era un jardín hermoso Y Dios lo puso para que lo labrase Y lo guardase O sea que no hay nada de malo en trabajar Cuando estamos en armonía Con lo que Dios manda Muchos mitos se han creado al respecto Amigos míos Pero leamos lo que dice aquí Esto muestra que el trabajo en sí No es una maldición Sino la dificultad que surgió Únicamente después de la desobediencia del hombre Pero sigamos leyendo amigos míos En el versículo 18 Veamos Lo que dice Y dijo el eterno Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él O sea Dios mismo decidió Era necesario Hacerle Una ayuda idónea Y veamos como Dios empieza a introducir Este tema en la mente De Adán En el versículo 18 Seguimos Leyendo en el versículo 19 El eterno Dios formó pues de la tierra Toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y los trajo a Adán Para que viese como los había de llamar O sea vemos que los animales eran mansos Aquí ya está la indicación Y vamos a ver la prueba de esto un poco más adelante A medida que avancemos Era un ambiente totalmente idílico Los animales eran mansos Vinieron delante de Adán Y fueron desfilando delante de él Y él les fue dando el nombre Que es como dice aquí Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes Ese es su nombre Versículo 20 Y puso a Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán No se halló ayuda idónea Para él Él seguramente vio que cada uno tenía su parejita Y empezó entonces a preguntarse Bueno Podemos suponer aquí Hablando entre líneas Bueno si ellos tienen su parejita Yo porque no tengo la mía Entonces Así fue como Dios hizo surgir la idea En la mente de Adán Versículo 21 Entonces el eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras este dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar O sea que Dios aplicó un sistema de anestesia Sumamente suave Lo puso a dormir sencillamente Sacó una de sus costillas Y dice Y cerró la carne en su lugar Y de la costilla el eterno Dios tomó Que tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Entonces vimos aquí Dos cosas muy interesantes Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y luego hizo una mujer De la costilla de Adán Algún rabino muy sabio Dijo alguna vez amigos míos Este es un comentario Entre paréntesis que quiero hacerles Dice que Dios no sacó a la mujer Del pie del hombre Para que el hombre no pensara Que tenía que oprimirla Como desafortunadamente existe En tantos casos en el mundo de hoy Dice que no la sacó de la cabeza Para que la mujer tampoco creyera Que era la que habría de dirigir Todos los asuntos del hombre Pero la sacó de la costilla Para que estuviera lo más cerca posible De su corazón Y es el mensaje que leemos Claramente en la epístola de los Efesios Cuando el apóstol Pablo dice Maridos Amad a vuestras mujeres Amigos míos Es solo un comentario que hago pasando Pero para que sigamos Teniendo el cuadro maravilloso En el cual Dios diseñó El cuerpo del hombre Y aquí dice que formó una mujer O sea con todos sus detalles físicos Mis queridos amigos Según esta fuente de información Que estamos utilizando hoy Es obra de un gran maestro Y ustedes bien lo saben amigos míos Es una obra maestra El cuerpo de la mujer Si no fuera así no se le utilizaría Tanto hoy Para convertirlo en instrumento De comercialización Pero es un tema que trataremos Un poco más adelante Hasta ahora todo es bueno amigos míos Hasta ahora todo es perfecto Hasta ahora todo es idílico Y paradisíaco Sigamos leyendo En el versículo 23 Dijo entonces Adán Perdón Versículo 22 Y de la costilla que el eterno Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Se le presentó su ayuda idónea Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Entonces vemos el deseo de Dios De unidad De unidad Y vamos a ver el gran mensaje Que se esconde detrás de esto Mis queridos amigos El apóstol Pablo lo llama Un gran misterio Pero sigamos leyendo En el versículo 24 dice Por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y vemos que esta es una institución Que Dios crea en aquel entonces Y te gane cuenta una cosa El hombre todavía no había pecado Amigos míos Tengan bien en cuenta eso Que desafortunadamente Hay muchas ideas Ridículas Al respecto de la sexualidad Que fue la prueba Que Dios le puso a Adán y Eva Para que no lo hicieran Es ridículo amigos míos Y lo vamos a demostrar en un momento Ahora Quisiera Ofrecerles absolutamente gratis Un cassette Que es la grabación del programa Que están escuchando Se los enviaremos Absolutamente gratis A ustedes Mis queridos amigos A la dirección Si ustedes lo solicitan A la dirección Que vamos a anunciar A continuación A la dirección A la dirección mis queridos amigos sigamos entonces con el tema que estamos estudiando en el capítulo 2 y versículo 23 de nuestro libro de texto capítulo 2 versículo 23 del libro del Génesis dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y tengan bien en cuenta esta expresión mis queridos amigos porque vamos a volver a estas palabras cada una de las palabras que están aquí es definitiva es el fundamento establecido desde el principio desde el Génesis mismo entonces que dice esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada Dios quiere una unidad perfecta en este sentido amigos míos versículo 24 por tanto bien bien lo que dice ahí por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre o sea Dios establece desde aquí la fórmula crucial que aún hoy se utiliza para el matrimonio en las ceremonias por lo menos en las ceremonias religiosas cristianas por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y luego dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban tengan en cuenta algo muy importante aquí mis queridos amigos que tal vez algunos de ustedes sepan tal vez otros no sepan fíjense que cuando Dios dice que serán una sola carne Dios les está ordenando que tengan una relación sexual mis queridos amigos mujer y hombre marido y mujer ahora como lo podemos saber que significa ser una sola carne y aquí dice y fíjense que todavía no han pecado tengan en cuenta eso y es orden de Dios que lo establece y diseñó sus cuerpos para que pudieran llevar a cabo esta función mis queridos amigos es obra totalmente magistral de un gran diseñador una vez más lo digo él creó los cuerpos y los órganos con ese propósito y lo repito para que les quede claro en su mente y esto lo declaró Dios antes de que el hombre pecara le ordenó a Adán y Eva que se unieran en uno mis queridos amigos como marido y mujer por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer tengan en cuenta aquí que ya empieza a haber una indicación de exclusividad de la cual estamos perdiendo la noción en nuestra época y se unirá a su mujer y serán una sola carne ahora que significa ser una sola carne dejemos que la misma Biblia nos lo explique como siempre amigos míos aquí no nos basamos en especulación humana sino la interpretación que la misma Biblia da a sus expresiones por ejemplo en el capítulo 7 del libro de la primera epístola a los corintios encontramos la explicación exacta de lo que esto significa para que a ustedes no les quede ninguna duda de que fue lo que Dios ordenó que el hombre y la mujer hicieran antes de que hubieran pecado o sea que la sexualidad no tuvo nada que ver con que hubiera sido la prueba que Dios les puso de si lo hacían o no lo hacían y que el hombre cayó y no pudo resistir amigo mío es totalmente ridículo Dios los creó en ese ambiente idílico hermoso los creó seguro con cuerpos absolutamente perfectos obra de excelente maestro y los pone en este ambiente y Dios mismo les ordena que lleven a cabo esta función como marido y mujer es todo obra de un gran diseñador mis queridos amigos entonces veamos lo que significa de que serán una sola carne dejemos que la misma Biblia nos lo explique veamos la primera indicación que se encuentra en el capítulo 7 versículo 4 de la primera epístola a los corintios dejemos que la misma Biblia nos interprete esto mis queridos amigos dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno se dice serán una sola carne dice aquí Pablo volved a juntaros en uno esta es la palabra de Pablo inspirada por Dios mis queridos amigos y luego que dice para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia ahora en forma un poco más literal encontramos un ejemplo que nos da aquí el apóstol Pablo ahora se trata del uso erróneo de ser una sola carne pero no quiere no estar recomendando el uso erróneo sin embargo nos está poniendo un ejemplo que nos sirve para explicar exactamente lo que significa cuando dice y serán una sola carne vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 6 de esta misma epístola a los corintios versículo 16 veanlo ustedes mismos amigos míos la Biblia se interpreta a sí misma ahí está la explicación de lo que significa ser una sola carne que fue lo que Dios se propuso cuando hizo al hombre y la mujer y les instruyó de que lo llevaran a cabo antes de haber pecado era algo hasta ahí perfectamente limpio hermoso, idílico, magistral que Dios había creado mis queridos amigos el capítulo 6 de la epístola a los corintios versículo 16 primer epístola a los corintios dice o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne o sea que esa unión de tipo sexual significa ser una sola carne como lo está interpretando la misma Biblia aquí ahora no que se deba el hombre unir con una ramera en ninguna forma estamos utilizando este ejemplo para esclarecer lo que significa el concepto de ser una sola carne pero el versículo 17 dice pero el que se une al Señor un espíritu es con él y aquí Pablo empieza a delinear el paralelo maravilloso que Dios quería que el hombre aprendiera esa función física no era sino figura de una función espiritual que Dios quería que el hombre llevara a cabo en un futuro cuando aprendiera a fondo las lecciones espirituales que el hombre debería aprender de como Dios quiere ser un espíritu con el ser humano y elevarlo a ese nivel al plano divino mis queridos amigos es un tema maravilloso que hemos tratado ya en programas pasados pero sigamos aquí entonces volvamos al libro del Génesis una vez más en el capítulo 2 y versículo 24 repetimos por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne vimos la interpretación literal del apóstol Pablo en 1 Corintios 7 juntados en uno juntaos en uno y luego lo que significa ser una sola carne la Biblia se interpreta a sí mismo o sea que Dios lo dispuso que fuera así desde antes del hombre haber pecado y luego que dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban cuando surgió la vergüenza amigos míos que fue lo primero que atacó Satanás el diablo fue esa función mis queridos amigos hizo surgir sentimientos de vergüenza en el hombre y en la mujer que Dios no había puesto allí fueron consecuencias de la desobediencia mientras el hombre estaba en armonía con lo que Dios había establecido en aquel medio idílico paradisíaco cuyo río aquel río que regaba el jardín y rodeado de animales en un ambiente bucólico hermoso mis queridos amigos Dios quería que tuviera una luna de miel en perfecta armonía eso es lo que Dios quiso eso fue lo que Dios estableció ahora el sentimiento de vergüenza que luego llevó al extremo del puritanismo y el creer que la función sexual es mala eso no viene de Dios amigos míos espero que lo que está leyendo esto entiendan que fue lo que Dios hizo y que fue lo que se propuso lo creó limpio lo creó hermoso pero lo hizo como una relación exclusiva entre el hombre y la mujer en aquel entonces eran los dos únicos seres que había sobre la tierra mis queridos amigos o sea que Dios no se propuso que fuera un espectáculo público como lo hemos hecho hoy por el ansia de dinero amigos míos utilizando esa fuerza de atracción tan poderosa que existe en el cuerpo humano y que Dios mismo puso ahí pero para qué para formar ese núcleo perfecto de la familia unido por la fuerza magnética de la atracción sexual y del amor entre un hombre y una mujer mis queridos amigos ahora sigamos leyendo para que vean ustedes lo que Dios se propuso y como quería que fuera una relación exclusiva de lo cual hemos perdido hemos perdido de vista hoy mis queridos amigos en esta civilización y veamos por ejemplo lo que nos dice el cantar de los cantares un libro que poco se cita porque para muchos es un poco gráfico y sin embargo es palabra de Dios lo cual demuestra que Dios hizo las cosas con perfección en armonía con limpieza eso es amigos míos pero como una relación exclusiva entre esposo y esposa no un instrumento de comercio y de mercadería con esa obra maestra que Dios hizo y que atrae tanto las miradas de los seres humanos pero Dios quería que fuera atracción únicamente entre él y ella y entre ella y él y lo vemos aquí demostrado en el cantar de los cantares en el cual se describe hermosamente la relación de una pareja de recién casados y que también es figura física de lo que habría de ser esa relación espiritual que la iglesia en conjunto habría de tener con Jesucristo mis queridos amigos es un tema maravilloso muy extenso pero ahora quiero limitarme a describirles el aspecto positivo de lo que Dios quería mis queridos amigos y hermanos veamos el capítulo 2 del cantar de los cantares que se encuentra después del libro de la iglesia estés y antes del libro de Isaías como les digo es un libro que tal vez se cita poco y sin embargo es palabra de Dios hace parte de la Biblia mis queridos amigos veamos el capítulo 2 y vemos cuán hermosamente se habla aquí y se continúa continúa este ambiente idílico paradisíaco que hemos tratado de escribir en esta mañana para que entendamos lo que Dios se propuso verdaderamente como él quería la felicidad la plenitud el gozo la armonía de la pareja mis queridos amigos llevando a cabo esta función que él mismo diseñó con un gran propósito en el capítulo 2 del cantar de los cantares vemos como se expresa la esposa en el capítulo 2 versículo 2 dice como el lirio entre los espinos así es mi amiga entre las doncellas o sea que es como un lirio y usted sabe cuando un hombre está enamorado de una mujer no hay nada mejor no hay nada más bello en el mundo y cuando una mujer está enamorada de un hombre pues no hay nada comparable en el mundo también eso es el sentimiento que se expresa aquí en este libro como el manzano entre los árboles silvestres así es mi amado entre los jóvenes responde ella bajo la sombra del deseado me senté y luego dice y su fruto fue dulce a mi paladar me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor sustentadme con pasas confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace creo que es bastante claro lo que se describe aquí mis queridos amigos es una pareja que podría ser la continuación de lo que Dios quería que se llevara a cabo en el jardín del Edén y lo vemos aquí expresado hermosamente y es lo que Dios quiere para las parejas y en un mundo futuro ya no muy lejano los seres humanos podrán volver a disfrutar a plenitud de esto sin todas las perversiones que el ser humano desafortunadamente ha introducido mis queridos amigos dice en el versículo 8 la voz de mi amado he aquí el bien es saltando sobre los montes brincando sobre los collados mi amado es semejante al corso o al cervatillo él o aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas atisbando por las celosías mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se fue se ha mostrado se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor levántate oh amiga mía hermosa mía y ven paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes muéstrame tu rostro hazme oír tu voz y luego que dice porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto vemos entonces cuán hermosamente se expresa Dios de esta relación y vamos a continuar el tema mis queridos amigos en el siguiente programa porque como les dije es mucho lo que hay que tratar sin embargo hasta ahora quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa mis queridos amigos y hermanos estoy presentando la perspectiva positiva hermosa pura armoniosa que Dios se propuso y que la presenta en el libro de Génesis y tiene la continuación este cantar de los cantares y tenemos que tener primero ese concepto para poder entender que Dios se propuso el bien y que Dios no prohíbe nada que sea bueno para nosotros lo único que Dios prohíbe es aquellas desviaciones de lo que Él se propuso para proteger esta unión y que produzca una felicidad duradera y perdurable cualquier desviación de lo que Dios se propuso amigos míos producirá desengaños desilusiones frustraciones enfermedades y muchos males pues bien mis queridos amigos una vez más les pido que soliciten el cassette que es la grabación del programa que escucharon se los enviaremos con todo cariño a la dirección que anunciaremos a continuación y espero su sintonía para el próximo programa en el cual continuaremos este tema en este programa El Mundo de Mañana El Mundo de Mañana El Mundo de Mañana